Hola muy bien chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, vídeos a Farmy Pues aquí estamos en Farmy y lo dejamos aquí ¿Qué he hecho? Pues simplemente el cultivo de hierba que lo tengo ahí, le he echado de comer y de beber a las ovejas Y hay que limpiarla, ¿vale? Porque tenemos los animales como un poquito sucios Como veis, limpieza, esto por lo demás está todo bien, ¿de acuerdo? No consumen mucho, pero consumen Y nada, vamos a limpiarlos, pero para eso necesitamos algo para limpiar Y he pensado también en poner, a ver, os enseño Aquí, en esta zona de aquí Vamos a ver, como veis todo esto es hierba Todo esto, todo esto es hierba, ¿vale? ¿Por qué? Porque he descubierto una cosa muy graciosa y es que esto Porque es un tipo de pintura para el suelo, que es esta de aquí Esta, exactamente es esta La enseño La enseño ahora mismo, ahí Vale, esta pintura, este tipo de pintura Lo que hace es lo siguiente Lo cojo, lo hago así Vale, como veis, se queda así esto como si fuera hierba cortada, ¿vale? Como si fuera hierba cortada Lo voy a hacer así Y lo que hago es que quito Lo que hago es que quito esto, lo que son las hierbas estas altas Todas estas bustas y todas estas tonterías que hay aquí Las quito y dejo ya un campo de... Sería de hierba, ¿de acuerdo? Así que esto, aparte de haberlo cultivado de hierba No ha hecho parte He perdido el tiempo, prácticamente Pero bueno, en fin No lo sabía, ¿vale? Pensaba que esto se quedaba así y no cambiaba Pero no Sí cambia, ¿de acuerdo? Sí cambia Va creciendo durante un tiempo Va creciendo el campo de hierba Y bueno Pues lo que hay, ¿de acuerdo? Esta textura hace que esto se convienta en hierba Lo hago así Y esto es hierba Más adelante, ¿de acuerdo? Lo hago así Y todo esto se convierte en hierba En fin, pues bueno Ahí como veis las ovejas están sucias Y aquí lo que quiero Aquí detrás A lo mejor pongo otro cobertizo Para meter el resto de maquinaria, ¿de acuerdo? Para ponerlo ahí detrás Que de hecho podemos hacerlo ya Vamos a hacerlo ahora mismo A ver, un cobertizo Aquí ¿Cuál? Ahí estamos Vamos a ver cuál ponemos ¿De acuerdo? Este está muy bien Es grande Es hermoso Que vale 15.000 Vamos a verlo Vale, pues este A ver, sería Había que girarlo Y así Ahí podría ser, por ejemplo A ver ¿Cómo queda aquí? Como queda No queda mal Ahí Podríamos meter los aperos ahí dentro Lo que es Es bastante grande De hecho podríamos hacerlo Espérate Sería ahí Vamos a dejar un espacio Pegado Sí, por ejemplo Bueno, pues sería esto Bueno, pues sería esto Está ahí un poquito ahí como aquí montado Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Quiero apurar mucho el hueco Pero en fin Da lo mismo, da lo mismo Más cositas Pues tenemos el cobertizo ese ¿Podemos poner otro? Sí Vamos a poner otro De esta forma De esta forma tenemos dinero De 434.000 Porque ha pasado el tiempo De acuerdo Estaba haciendo cositas Pero ha pasado el tiempo Y he conseguido dinero Porque todos los edificios Que he colocado Van generando dinero Así que es una buena inversión Más cositas A ver Vamos a poner un cobertizo Cuál Bueno, ahora vamos a poner un cobertizo abierto En vez de ser una nave De esta cerrada Lo que sería Una cosa así Vamos a poner otra cosa Este ya hemos puesto Este es el mejor Este es que más me gusta A mí De hecho voy a poner uno Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo Ahí Tengo que aquí No estorba Ponerlo aquí Ahí Perfecto Fabuloso Y más cositas Pues yo creo que de momento Se va a quedar así De momento se va a quedar así No sé si he puesto la No No he puesto la máquina Para limpiar De hecho vamos a Varios Aquí Esto No lo he puesto Voy a ponerla aquí Ahí Más cositas Pues yo creo que de momento Nada más Podemos poner también Más lucecitas aquí Pero bueno De momento se va a quedar así Vamos a pintar esto ¿De qué? Pues esto ya vamos a pintar Pues yo que sé A ver si encuentro Cemento Este es cemento Vamos a pintarlo todo de cemento Ah sí Cemento del huevo Ahí No sé No sé si dentro del cobertizo Este Este de aquí Está de cemento O de hierba Está aquí la hierba A ver No sé por qué este Se queda así A veces no lo sé Aquí lo arreglamos así Y ya está Y vale Arreglado Creo que es porque Este suelo Está como Desparejo Aquí Aquí está más alto A ver Vamos a hacer una cosa A ver Es que no me deja No me deja ponerlo aquí No me deja ponerlo aquí No Bueno, da igual No pasa nada Es que hace así Como un pequeño Una pequeña pendiente Pero da igual Bueno Como veis También me han producido Algo de lana Lo tengo aquí Oye, pues no se ha quedado nada mal Aquí esto Esto está aquí Ya está Arreglado Bien Pues vamos a limpiar eso ¿Con qué? Pues vamos a comprar Podemos comprar Una barredora Lo que me haría falta Sería otro tractor A no tener que ir cambiando Sin parar De una maquinaria a otra O sea De una máquina a otra O de una herramienta a otra ¿Y qué tal podemos comprar? Es Buena pregunta ¿Cuál? A ver Por ejemplo Uno medio Tal vez Así medio Talía bien Otro tenía este 160 caballos Sí, pero no Con cargador frontal Me gustaría más Si es posible Con cargador frontal Talía bastante Bastante bien 195 Ah, tenemos Estos Este me mola Este es a mí A ver Donde se está en la Baikon Motor Vale Procesor de motor 200 228 Venga, vale Este Acopalador Vale Vamos a acopalador Es este Si, lo digo otra vez Vale Es esto de aquí detrás Listo Vale, esto sería como aquí Un gancho Una bola Una bola Aquí Y te lleva esto O es así mismo Así Vale No sé si ponemoslo así Voy a ponerlo así Cagado frontal Sí, sí Hemos un cagado frontal La estándar Aquí Aquí se te lo que va a afrontar Sí Ruedas Ah, ruedas Configuración Contrapeso Contrapeso no está Bajo aquí detrás Puede ser No sé Aquí pone peso frontal De 1000 kilos Bueno, aquí no se ve Pero bueno Da igual Me da igual Procesor de ruedas Ah, finitas Dobles Mucho más grandes Por supuesto Ahí 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 Vale Esto traigo Trellenborg De acuerdo Chilín Bueno Y este Bueno Solo tengo Mi chilín Y a otras ¿No? ¿Qué que voy a coger Este? Así Vale Vamos a comprarlo Comprar Ok Son 108.000 Eh 108.000 Le va a costar Estar todo Este ¿Qué más? Pues ya Un cargado frontal Porque si Para cargar Y echarla La hierba Que han echado Fuera dentro Entonces Lo que es El cargado Esto Cargado frontal Tenemos una Yundi Vale De ser Hasta 150 Caballos Estas sean Más grandes Esta Es de 90 Caballos Se encuentra aquí Trima Vale Vale Yo creo que da igual Yo creo que la carga De afrontar Breen Yundi 125 caballos Vamos Vamos a comprar Este Es de la Macayondi Y así lo llevamos Todo el juego Vamos a comprar A ver si vale Esa me otra A ver si Creo que Creo que si puede Llevar este De acuerdo Creo que Esto vale para todos Atrás Que me hace falta Más Me hace falta Una Esto No Esto no Atrás Aquí Pero lo que es La Esto es El cazo Tengo que el cazo De lo mismo Uno que otro Cazo Multi-Propósito Vamos a coger Cazo Multi-Propósito 2000 kilos Si Comprar Hombre Si estuviera en verde Estaría Divino Todo a juego Pero bueno De momento Negro Muy bien Pues Atrás 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 Vale muy bien Nos quedan 305.464 Voy a ponerme En mi posición Aquí Donde está Aquí tengo la cuba Esta está muy chula Porque se puede abrir Así De hecho Hay que abrirla Así Para poder Llenarla de agua De acuerdo Como veis Esta chulo A ver Ahí Este no Esto también Vamos a decir A este señor Que siga cosechando Lo paré Aquí está Me encanta Otro trocito Esto Que tiene Solo tracción Trasera La orecita Es pequeñita Delante Me encanta No es maravilloso No es maravilloso Espérate Que no cojo A ver Pues ya nos vamos ¿Qué voy a hacer Tiene esto? ¿35 kilómetros por hora? Está bien Ahí ya que me voy Ya con cuatro tractores Ya podemos manejarnos bien Porque ese pequeñito El que tenemos ahí El Fiat Lo voy a dejar Para los siluelos Para transportar el agua Cositas así Y ya esto Pues para trabajar Aunque este también Lo usaré Para las Ovejas De hecho Lo mismo uso Esto para ovejas Y lo demás Los decos Vamos a ver Hay algunos Trocitos de hierba Por aquí Porque ha faltado ¡Aigo! ¡Olé! Se ha terminado Esto también De construir No me había fijado Y así No tengo que echarle Agüita A las ovejas No me acordaba Que la había Pedido ¿Puedo cogerlo? ¿No? Ah no Porque esto Que hace un poco De rampa Entonces ¿Por qué? Ahí Es que hace Hago de cuesta Y le cuesta Pero bueno Pero bueno Ahora A ver Cogerme esto Ahí Hay un poquito ¿Qué pasa? Eso no se puede coger Ahora No parece que no Es que hace así Hace así Tarda Cuesta Como que no lo Por ahora sí No A ver A ver Ese sí ¿Viste? Maravilloso Es que hace así Una pequeña cuesta A ver ¿Puedes echarlo ahí? No sé Hay anchura de sobra ¿Eh? Lo que pasa es que yo estoy un poco más mejor Aquí Con el espacio De ese Tan chulo ahí Vale Si no le damos a poste Mucho mejor Maravilloso ¿Veis que te ha gastado 108.000 Para hacer esto? Pues sí Era necesario Aparte todo además Todas las construcciones Yo creo que esto Lo voy a guardar Aquí De momento Trato Podemos dejarlo aquí guardado ¡Yepa! ¡Viva! Ha pegado un salto ¿Puedo abrir esta puerta? No Esta puerta no se puede abrir Ese Uy Hace aquí Como veis Hace un escalón aquí ¿Veis el escalón? Vamos a reparar eso Vamos a repararlo ahora mismo Me gusta eso A ver A ver Hay que subirle un poco ¿No? A ver ¿Puedo subir el piso? A ver Si lo levanto un poco ¿Ahí? ¿Cómo queda aquí? Un poquito más alto Un poquito más ¡Eh! No Un poquito más abajo Por favor Ahí, ahí, ahí Ahí te quedo yo A ver No voy a llenar Así Yo creo que está igual Vale, ahí yo hago así Voy a alejar un poco la cámara Es así Ahí Así Para que no sea No sea un escalón muy brusco Así Vale, vale Seguro que está maravilloso Como está ahora Maravilloso Miradlo Hace aquí un pequeño escalón todavía Pero bueno No pasa nada Ahí se ve Bueno Como el corte del suelo Pero bueno No pasa nada Se puede subir aquí perfectamente Creí Pero bueno Hombre Como que subir Sí Aún se nota Aún se nota el salto Bueno, pues no Si aún se nota el salto Habrá que tocotearlo un poquito más ¿Vale ahora? Trate que te cito Que hay que se pone el mando ahí un poco Ahí me vale Venga Así me vale Ahora yo hago así 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 Ahí Abajo un poquito Así Y ahora se queda chapó Ahora se ha quedado bueno Maravilloso No está aquí este salto Que ahora lo vamos a hacer más suave Pero bueno Mirad como veis Está Está Hay un pequeño Una brisna de hierba ahí En la esquinita Pero que se va a hacer Son cosas que pasan A ver Suave Suavemente Así Así Maravilloso Ahí Perfecto Pues bueno El tractor vamos a aparcar aquí Por ejemplo A ver Ahí mismo Vamos a ver Esto Esto se quedó a medias Que voy a arrancarlo A ver A ver A ver A ver A ver No, no, ruta no Primero Primero El Este No Era este Creo que es el 3 Exacto El 3 Genera ruta A ver A ver Un corto más largo Una vuelta A ver Genera ruta Bien No sé si está bien Si está mal Sí, bueno Tendría que ir Hacia el otro lado Ah bueno Porque es que Ah bueno Empiezo abajo Es que empiezo abajo He hecho la ruta Pero esta ruta Me ha dicho Voy a borrarla La ruta está me ha dicho Es que me he puesto En ese lado Pero no Era de la vuelta Sí Ponerme como estaba antes Que era aquí Y ahora sí Porque si me pongo De aquel lado Se ha invertido El recorrido En la ruta Todo bien Correcto Ahora el chip Vale Así este señor Está Está cultivando Bueno Cultivando Recogiendo Esto que era Red Bean De acuerdo La Red Bean Es un campo Bastante grande A ver si terminamos A recogerlo Lo que pasa es que Me pongo a hacer otras cosas A ver Conducir Adelante Vale Este señor Está conduciendo esto Más cositas A ver El actor este Por el momento Se va a quedar aquí Vamos a ver Más cosas Esto Pues mira Ese señor Está haciendo eso Nosotros podemos Echarle a esto Agua A esto O a los limones Vamos a ver A los limones Nosotros me quedan 304.000 Podríamos hacer otra cosa Podríamos poner Más cosas de estas De hecho Espérate Uh De hecho Podríamos hacer lo siguiente Espérate Que lo mire Eh no Falta gasita Del perro A ver Esto Nada Delta Podríamos poner Esto Esa es una fábrica De café Coge la cafeína Lo que es el café Que cosechamos En vez de venderlo Haces café Café soluble Café Delta Delta cafés Que cuánto vale Los deltacafés A ver ¿Cuánto vale Los deltacafés? Tabaco También podemos hacer Una prestación De tabaco Y de cierrillo Bien Estoy buscando El tabaco Vale Esto Vale bastante Vale El café Una prestación De café Perdón Café soluble Vale Esto también Se vende Bastante bien Son Dos mil Treinta y cinco El café Podemos hacer café De acuerdo Es una buena Una buena Inversión Más cositas A ver El café es una opción Es tirería Esto es descartado Esto es que son tres cosas Te dan tres cosas Vino Whisky Y ron Puedo tener tres cosas Pero de momento Descartado Porque necesitamos A partir de todo esto Necesitamos esto Pues son cartón Y palés Esto también Descartado Porque Necesitamos Remolacha O patatas Vale Vamos a ver Aquí ponen cuatro cosas Pero no necesitan Las cuatro cosas Creo que necesitas Creo Recordad que necesitas O cebada O maíz O cebada O maíz O patatas Y remolacha Necesitas Necesitas Tuérculo De dos clases De cualquiera De estas dos clases O patatas O remolacha Y de cereales Necesitas O cebada O maíz De acuerdo No necesitas Los cuatro Necesitas dos A ver Más cosas Esto Nada Es que muchas veces Necesitamos La habilidad De Vale Tenemos esto La cebada Que sería Una buena idea También Y va de 130 Y dos Míster 600 Pero esto Necesitamos Un huevo de agua Pero sería Una idea Bueno Esto es de candy De cartado De acuerdo Porque necesitamos También cartón Vale Esto Bueno Necesitamos Estas tres cosas Que necesitamos También cartón Para hacerlas Nada Nada Fábrica de doritos Con maíz Puedo plantar maíz Podríamos también poner Una fábrica de doritos ¿Sí? Me dice Podría poner Una fábrica de doritos No sé Como la fábrica de doritos De grandes Creo que era Bastante grande Vamos a ver Que hay más Por aquí Bueno Hamburgo Esto Esto Vamos a tener Porque quitamos carne Vale Esto podía Podría ser Quechup Bueno Aquí fabrican Quechup Y maonesa De acuerdo O mayonesa Esto Quitamos azúcar Y leche Basta Sin nada Vale Esto es una fábrica de vino Vamos a poner una fábrica de vino Esto es de tirada de whisky Esto también se puede poner Mira Con esto con la cebada También se puede hacer whisky Pero podríamos poner Esta y esta De hecho Vamos a hacerlo Vamos a poner esta Vale Vamos a ver Te explico Con esta Con cebada Y agua Haces whisky Esta que Es un Tiene su plantación Ya tiene la plantación Compuesta De De viña Para poder fabricar vino De acuerdo Y aquí Es vino Esto da vino Y Y lúpulo Esto dan vino Y lúpulo Necesitamos palés Esto es ya para fabricar La victoria grande Que tiene que poder Producir tres cosas Al mismo tiempo De acuerdo Guinness Igual Gen También podíamos ponerlo Es que hay muchas cosas Podríamos poner Bueno Vamos a descartarnos Sin Whisky A ver La fábrica de whisky Estras Peasos Fábrica A ver ¿Dónde podemos poner La fábrica de whisky? Aquí Le vamos a ponerla aquí Y a continuación A ver ¿Por dónde se descarga El whisky? A ver si se descarga Por aquí Tenemos que ponerla Por ejemplo Aquí ¿Vamos aquí? Aquí tengo que Cagar por este lado Altura A ver Esto es lo malo Que no sé yo La altura Que Eso sea muy bajo Y esto sea muy alto Creo que por ahí Ya veis Creo que la voy a colocar Aquí así Voy a dejar aquí un espacio La voy a colocar ahí Vale Bueno me he cogido un poquito Ahí de lo de las ovejas Pero da lo mismo Vamos a operarlo ahora mismo Dame un segundo Sí Vale perfecto Necesitamos Asfalto Bueno Asfalto No es asfalto De cimiento Vale perfecto Y ya está Vale Pues por aquí iría el agua Y por aquí La cebada Que es Esto No Esto no Esto es Esto Esto es cebada Forma El whisky Wicked el bueno Nada pues ya tenemos La fábrica de whisky Aquí porque esta No tiene ninguna marca No tiene marca ninguna No pone nada O si O si pone aquí algo O si Este es Jack Daniel Ojo Hacemos Jack Daniel Eh Un poquito cuidado El número 7 En fin Decidase descargada Decidase descargada Esta Pues vamos Una en las payas Mimo A ver No me trae aquí Ni trae tu Os digo Descarga 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 No arranques Y te conozco yo A ti Va a empezar Descarga Y va a arrancar Quien no te conozca Quieto ahí Ahí Termina Descargame Y ahora te largo No es todo para ir Para dar la vuelta Está bastante alejada La fábrica Nuestra fábrica Uy Que huevo Y después vamos a poner Una Más adelante Ahora no Vamos a ir dejando algo De dinero Pero más adelante Mejor ponemos Una de vino Muy bien Ahí Quieto ahí Y mientras Este señor ¿Es un señor O una señora? Es una señora Es una señora Que está cosechando En otro campo Pues bueno Dejamos a la señora Que esté cosechando Y nosotros Vamos a dejarlo aquí Si ha llegado hasta aquí Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Hasta luego Adiós No vemos